Fede va al programa de Carmen y Carmen sacó el tema y preguntó por el lavarropa, le preguntó a Steffi si había salido con su hijo, se rieron. No, le dijo, no les creo nada, ustedes me drogaron. Pampito dijo que los habían emborrachado y quedaron todos dormidos. Hicieron un chiste. Esa noche de sexo. ¿De qué? ¿Esa noche de sexo con quién? O sea, entre Steffi y Fede, que ellos dos, va, Steffi niega haber tenido ese encuentro con Federico. Pampito decía, sí, ustedes me emborracharon para que yo no escuche lo que decía. Pero lo hacían con humor. Y yo dije, qué triste que el día que teóricamente Steffi, que niega todo y busca justicia y paz, como si fuera una mujer golpeada y fue a un tribunal, qué loco que una hora antes en su programa, con el chico en cuestión y la suegra en cuestión, se estén riendo de ese polvo cuando hay una chica como Sofía Aldrey que la pasó para la mierda. ¿Hablaste con Sofía? Si yo hoy mañana te hago un juicio a vos por decirte por algo y voy a un tribunal porque vos hiciste algo que a mí me afectó, una hora antes en vivo no me voy a reír del tema porque se supone que si me río no me afecta. Esto es lo que dije básicamente. Y esto la calentó. Yo creo que Ángel, que Carmen se dio cuenta que yo tenía razón, que se estuvieron burlando de ella. Y yo creo que esto la calentó porque la dejé en evidencia. Pero a ver, tampoco era tan grave porque el tema se tomó a chiste mucho por el lavarropa porque nunca vimos una infidelidad delatada por un lavarropa con wifi. Fai, no nos sorprendió creo que a ninguno que Fede sea infiel porque ya tiene muchos antecedentes. Pero la barró para lo gracioso. Ella usó el tema, o sea esto fue en febrero empezó. Todos usamos el tema. Carmen, Steffi, vos, yo, todos los programas, toda la tele porque era gracioso. Se calentó, lo curtió a Sofía. Para nosotros, no para Sofía Aldrey, a ella la pone. Daba rating. No, pero la única que no la pasó bien es Sofía. Entonces yo como pasaron tantos meses y pasaron tantas cosas con todo esto me fui quedando como con dudas. Si Carmen le pregunta a Fede, sigue funcionando lavarropa, está haciendo humor con el tema. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? No tenemos nada que ver. Exactamente, yo dije qué locos que se hayan burlado del tema una hora antes de ir a un tribunal. Si a mí me duele algo, una situación, no hago humor con ese tema porque aparte le quitás seriedad a la denuncia. Tampoco dijimos que Carmen vaya presa, no dijimos nada grave. Carmen no era la cuestión ayer acá, nadie habló de ella. No, no. Pero se ve que la calenté, punto uno. Yo no me voy a poner a tu altura, Carmencita, porque cuando vos sos conductora de televisión y encarás una cámara diciendo estúpida, tarada, cornuda, lloraste, flaca, zaraca, eso a vos te grafica, muestra tu verdadera personalidad. Te haces la copada y no sos copada. Acá Ángel mil veces tuvo enfrentamientos con Flor Viña y no arranca diciéndole che, pelicuda, tarada, Flor Viña. No, jamás, jamás. La puede atender con un poquito más de estilo y de nivel. Es muy raro que yo insulte. Si te sacaste, Carmencita, el problema es más tuyo que mío. ¿Quién soy yo? Yanina. Con eso a vos te alcanza. La Torre, ¿qué sos? La Torre, Pérez, González, Camaño, Arrusa, que es mi apellido que me dio mi padre, es un tema mío. Siempre te tiran eso, Arrusa, la Torre. No tienen con qué tirarme y también siempre me tiran con un cuerno que me comí, chicos, porque no tienen con qué tirarme. Yo nunca me hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé. Y está Nazarena Vélez acá, reina de mi corazón bonito. Cuando pasó toda la denuncia de tu hijo, me dejé operar, me mandaban los chats, me hacían creer que era una loquita, perdóname, que era una loquita Barbie y que era una tóxica y yo como una pelotuda inmolándome por vos y por tu hijo defendiendo a tu hijo acusado de golpeador y me toca fumar a tu hijo que hoy en Twitter me diga años de mentiras, sí, pobre, mintiéndole en contra de Nazarena a favor de ustedes porque me operaron y descreí, me lloraste, me contaste una historia, cómo habías criado a tu hijo y te creí, te creí, me mandaron los chats de Barbie donde Barbie evidentemente, perdón, quedaba como una tóxica porque daba esa sensación y yo te creí y ella tóxica o no estaba acusando a tu hijo de golpeador y lo defendí hasta el día de hoy, siempre los defendí. Tóxica porque le mentían en la cara, me decían estás loca de la cabeza, que va a ser Laurita y después comprobamos absolutamente todo, entonces cuando te mienten, te enferman Claro, perdón por internet. No, no, es que tenés razón y yo entré en ese camino y estoy con Nazarena Vélez laburando y las dos pudimos salir de ese lugar porque nos conocíamos desde antes, así que no me hables ni de hostigamiento ni de mentira, pues si algo que nadie le decís a tu familia nunca es mentirlo, sino ayudarlos, pero este año a mí me llama, porque me llama un día a las 7 de la mañana, desesperada Sofía Aldrey, desesperada, me cuenta esta historia y me pide que la cuente, chicos, yo no traicioné a nadie, conté la historia, Federico no se enojó, no me llamó en todo el año y vos lo usaste en tu programa todo el año porque te servía, porque lo que estoy diciendo ahora, te damos 10 minutos, 15 de programa, mañana y de producción. Federico sí se enojó, se enojó, nunca te lo dijo. No, pero nunca me dijo nada, porque yo lo hubiera escuchado. Pero hoy con su tweet demostró que estaba enojado. Bueno, pero habla de años de hostigamiento, no lo hostigue nunca, conté lo que pasaba y lo analizó todo a la televisión porque es un comportamiento que no corresponde. Y a mí una chica dolida que quería que se sepa esa otra cara del pibe, que había estado enfermo, que la chica lo ayudó y lo curó. Y no te hagas la buena con Sofía, porque hoy le pregunté a Sofía, digo, por ahí yo estoy perdida. ¿Hablaste? Porque ella dijo, yo la amo, hablo con ella. Le pregunto, Sofí, desde que pasó lo que pasó con Carmen, que al principio también se burlaba, ella de lavarropa, hablaste con ella y me dice, no solo que jamás me llamó ni me habló, sino que me bloqueó el primer día. ¿De qué amor hablas? ¿De qué defensa hablar? Mi tío Carmen. ¿Qué? La bloqueó a mí también me bloqueó Carmen. La tiene bloqueada.